Hola mi gente, Víctor Nilo en el Gurú con ustedes y estamos en el bloque de los resultados y señora, aunque aquel no quiera, resultados para ustedes bien temprano en el día de hoy decirles sobre la jornada de lo que ocurrió el miércoles 12 de octubre del 2022 soy Víctor Nilo en el Gurú y tenemos para ustedes Facebook de Grandes Ligas baloncesto de la NBA, hockey sobre hielo, ya hasta ahí bueno y un par de tópicos importantes que siempre damos ese sazoncito ah bueno, lo que pasó en la Champions también tenemos para ustedes decirles que vamos gracias a Dr. Límpico y Dr. Grasa, pioneros en traer a la República Dominicana el servicio de higienización para eliminar el virus que produce el COVID-19 y también agradecer a nuestra gente querida de FJ Puertas y Ventanas que están en la charla de gol, ahí en Villamella, casi frente a la funeraria municipal y atendidos por su propietario Francisco Javier Castillo entrando en materia de inmediato en el béisbol de las grandes ligas ayer, dos partidos, los Bravos de Atlanta blanquearon 3 por 0 a los Phillies de Finadelfia hubo un gran juego, ese partido vio abriéndose a partir del sexto episodio donde a base de béisbol pequeño, algunos errores y demás el equipo, bueno, errores de los que no se anotan, ¿verdad? el equipo de los Bravos supo hacer ese rally y con eso fue más que suficiente para estropear la labor monticular de Zach Wheeler Zach Wheeler que hizo un buen trabajo, tiró buen juego pero no logró, no logró catapultar a la victoria de su equipo la serie está 1 a 1, ahora va a Filadelfia señores, Filadelfia tenía 14 años que no tenía un juego de playoff con público ¿verdad? de manera en temporada normal y regular así que son equipos que van a ver por lo menos dos partidos y vamos a ver qué pasa, esto es un 5-3, recuerden el primero que gane 3 pasa a la siguiente ronda o sea que los dos partidos, todos los partidos son importantes pero estos dos que se ventilen en Filadelfia pueden ser decisivos porque el equipo que logre barrer esa serie en caso de que alguno de ellos no lo haga pues pasaría entonces ya a la serie de campeonato de la Liga Nacional en el otro juego también de la serie divisional de la Liga Nacional los padres de San Diego fueron superiores a los Dodgers y le ganaron 5 carreras por 3 de los Dodgers las 3 carreras fueron por la vía de cuadrangular pero eso no fue suficiente para que un San Diego inspirado que también comenzó a martillar desde el primer episodio una vuelta en el primero para San Diego dos en el tercero para empatar el juego ya que los Dodgers conectaron un joron en el primero un joron en el segundo y un joron en el tercero pero ahí estaba empate el juego San Diego hizo uno en el sexto y uno en el octavo y con eso fue suficiente para que ellos lograran la victoria de Hugh Darvish lanzó pues bien Brutal Graterol fue el perdedor por parte de los Dodgers y honroneó Manny Machado y Jane Cronoward por los padres de San Diego por el equipo de los Dodgers sus tres carreras fueron también por la vía del batazo largo Trey Turner, Freddie Freeman y Max Muncy así que ahí está lo que es los resultados relativos al béisbol de las grandes ligas en la NBA en el día de ayer Philadelphia le ganó 99 por 94 a Charlotte Harnett un score que habíamos previsto y se dio a menos ese juego por 27.5 tantos mientras que Cleveland le ganó 105 por 99 a Atlanta Hawks ahí me caí porque recuerdo haber dado a Atlanta como favorito y ese juego se dio a menos también por 22 puntos tengo que el equipo de Indiana le ganó 109 por 100 al equipo de los New York Knicks yo había dicho que Indiana debía jugar mucho mejor y ahí Chris Duarte tuvo 25 minutos de acción y terminó con 13 puntos en ese partido tengo entonces que Miami también azotó a New Orleans Pelicans otro de los aciertos que el gurú dio ayer Miami venció 120 por 103 mientras que Brooklyn Nets le ganó 107 por 97 a Milwaukee Bucks me dije que me gustaba Brooklyn en ese juego y se dio a menos por 23.5 tanto dije que también esos tígeres no iban a tirar tanto Sacramento sorprendió y le ganó a Phoenix 105 por 104 ahí me caí se dio muy pegado el juego y también tuve una caída fuerte el equipo de Phoenix donde en el tercer cuarto que ahí fue donde estuvo la diferencia del juego el equipo de Sacramento lo sobre anotó 29 por 19 de 10 puntos y la diferencia del triunfo fue de uno así que victoria para Sacramento los Minnesota Timberwolves le ganaron a los Lakers 118 por 103 ese partido se quedó a un punto y medio por debajo de la línea de darse la línea a más y Minnesota pues le tiene la medida cogida a unos Lakers que no es tan compactado se ve un video ahí donde Russell Westbrook está como aparte del núcleo de jugadores no sé, hay problemas en los Lakers hasta el momento y creo que Russell Westbrook será la pieza que los Lakers intentarán sacar para ver si pueden acoplarse ya con Anthony Davis, LeBron, Beverly y los demás jugadores que tienen los Laguneros finalmente Denver que lo di como favorito le ganó 126 por 115 a Los Ángeles Clippers un juegazo que se dio a más por 21.5 gran trabajo de Denver que lo di como favorito entonces ya para concluir con los deportes profesionales en los Estados Unidos tengo que en el día de ayer, el 12 de octubre Boston Bruins le ganó 5 goles por 2 a Washington Capitals había dado favorito a los Bruins Carolina Uribe quien los huracanes le ganaron 4 goles por 1 a Columbus Blue Jacket también otro acierto del Guru Montreal Canadien le ganó 4 goles por 3 a Toronto Maple Leaf entendía que Montreal en su casa y jugando ante Toronto era el favorito y así mismo se dio 4 por 3 Colorado Avalanche los campeones era 5 por 2 le ganaron a Chicago otro acierto del Guru Anaheim le ganó 5 por 4 a los Kraken de Seattle 5 por 4 Anaheim ante los Kraken otro también recomendación mía y finalmente Edmonton Oilers superó 5 goles por 3 a Vancouver Cannon ahí no recuerdo pero yo creo que también acerté me parece que mi favorito para ese partido era nada más y nada menos que el equipo de Edmonton yéndome entonces a los resultados de ayer en el fútbol déjame ver qué pasó ayer miércoles 12 en el fútbol balón pie la página no me da no me da ahora las informaciones ahora sí ahora sí salió el América mega goleó 6 por 1 al Puebla ese en el fútbol mexicano mientras que Monterrey y Cruz Azul quedaron igualados a 0 goles en la Champions el Atlético de Madrid igualó a 0 con el Brujas y el Napoli le ganó 4 por 2 al Ajax un asunto que habíamos pronosticado el Barcelona en el último tiempo estaba ganando el Barcelona déjame ver 1 por 0 con un gol de Dembélé en el 40 el Internacional entonces empata con Varela en el 50 y luego se van arriba en el 63 con un gol de Martínez luego Lewandowski salva al Barcelona y empata el juego en el minuto 82 pero Gossen en el minuto 89 mete el de la diferencia y ahí está ganando el Internacional 3 por 2 hasta que viene Lewandowski y salva de nuevo la situación y en el 90 más 2 agregado en el 92 mete el gol del empate para el Barcelona así que los dos grandes de España el Barcelona y el Madrid en esta semana de Champions lo que hicieron fue que igualaron marcador contra sus contrincantes el Porto le ganó 3 por 0 al Leverkusen y el Liverpool relajó con el Rangers y le ganó 7 goles por 1 el Marseille ganó 2 por 0 al Sporting CP mientras que el Tottenham Hotspur le ganó 3 por 2 al Intrax Hotspur el Bayern Múnich le ganó 4 por 2 al Victoria y eso es lo que tenemos en lo que tiene que ver con la cartelera de la Champions League señores soy Víctor Dilonel el gurú para mí siempre es un placer tenerles a ustedes conectados y siempre conmigo ya lo saben pórtense bien búsquenme en las redes como Víctor Dilonel como B Dilonel o como el Gurú Sport RD donde tengo contenido full y exclusivo solo de deportes recuerden darle like like al contenido clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video pues estés al tanto de lo que ocurre y sobre todo y sobre todo también suscribirte a mi canal comentar y compartir un abrazo fuerte desde República Dominicana para todo el mundo se me cuidan y hasta el próximo bloque bye